Nuestro padre está envejeciendo y no existe un hombre en la tierra que vaya a tener relaciones con nosotras como es costumbre. Vamos, solo embriaguemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él. Y fue de esa manera que las dos hijas de Lot llegaron a embarazarse de su padre. Y así, señor, hacemos de tu palabra nuestra propia ley. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hermicotron! ¡Gracias por ver! 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 anotado d'albaestado El muerto donde el test de thé ¡Suscríbete! 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 Asaluran, y me cívaco La canta bulú. Incésible. Incésible. Maldonado en el cielo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Chinga tu madre, wey! Soy un mega freda, un mega fred Y tengo espalos y te hago loco No te quiero y traigo él Y yo les dejo Van a ver con mi papá Guanajuato vive la peor crisis de seguridad en toda su historia Todos los que viven en ese estado, Guanajuato lo saben, menos el gobernador, Diego Sinuel Son de a ver acud, venen sol Vengan才os, burganos y nos apagado Finanaki aquí les decía Así que la alemza es el vida Las white объясcis No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que él hacía era sacramental, por así decirlo Bueno, él decía que su semen era como la Eucaristía y él hacía símbolos de crucifijos en mí con su semen como si fuera sagrado Me decía que su semen también era el Espíritu Santo y que debía tragarlo Me repetía que las cosas que yo había hecho, que me habían hecho, yo las había provocado No tuvo reparos en estar enojado conmigo y desde el inicio comenzó a llamarme prostituta